Hola, me llamo Louis Lila y tú tienes un problema con las drogas y yo te voy a ayudar Louis siempre soñó con ser un héroe como Thor mezclaba suplementos para ser un creador que lo usaban sus clientes como si fuese un doctor ¿Qué flor es esa? ¿Estás de coña que no sabes que es una lavanda? ¿Qué es lo que estoy viendo? Linaje lavanda pero si pensaba que estaban erradicados entonces esto es lo que hacen en Valleflora curar gente de enfermedades terminales todos los linajes tienen sus propios usos las margaritas regeneran células tú eres de linaje lavanda tus propiedades son sedantes lograban desbloquear partes del cerebro que habían bloqueado personas por trauma si este chico anda por ahí curando enfermedades mentales eso significa que tú perderías tus enfermos mentales por vanidad yo perdería mis enfermos mentales por drogadicción y el resto de los tallos traficantes también estarían joditos ¿Qué dicen muchachos? ¿Salvamos un par de vidas? kil personally somos un par de vidas y que además sí vámonos los ¡Gracias!